Muy buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a todo el país, sean bienvenidos una vez más a una edición de este gobierno de la mañana, hoy lunes, lunes seis, seis de septiembre de dos mil veintiuno, a las siete, arrancó puntualmente el comentario de don Álvaro Arbelo, hijo, y nosotros continuamos esa misión con los comentarios en cabina, los debates, análisis, la interacción junto al teléfono desde aquí y hasta las once de la mañana este equipo donde Nayib Chaede, Rosendo Tabárez, Aníbal Díaz, Felipe Romero, Julieta Tejada, un servidor de Luis Mendoza, Cundo Camarena, los controles, acompañados de Josefina, de Karina, la producción, y también de Carlos, quien hace que nuestras imágenes lleguen a través de las aplicaciones tecnológicas. Por eso, y de inmediato, con un fin de semana que nos dejó mucha información de por medio, con un lunes bastante congestionado en temas no solo de tránsito, sino también informativos, saludamos y damos los buenos días a Nayib Calderón y Villa Verde. Buenos días, Nayib. Buenos días, José Luis Mendoza, muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, que inicia esta segunda parte del gobierno de la mañana con sus interesantes y profundos comentarios con los que orienta a todo el país. Buenos días a este magnífico equipo que conforma el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Señores, yo quiero referirme al anuncio que hace el gobierno dominicano de que va a ser una donación de 505 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 a tres países, uno del Caribe y dos centroamericanos. Me refiero una donación de estas vacunas para el vecino hermano país de Haití, para Guatemala y para Honduras, dos países centroamericanos. Se habla de donar 505 mil dosis de esta vacuna que ha adquirido la República Dominicana con mucho sacrificio tomando dinero prestado en dólares para poder adquirirlas y ponerlas a disposición de nuestra población. Pero antes de entrar en otras consideraciones, yo quiero dar unos datos, unas cifras de cómo va el proceso de vacunación en la República Dominicana. Por ejemplo, al dos de septiembre, al dos de septiembre, el corte a ese día, dosis colocadas en la República Dominicana, once millones doscientos veintisiete mil ciento sesenta y cinco dosis. Primera dosis de esas que acabo de mencionar ahora, cinco millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y siete. Completamente vacunados, es decir, con ambas dosis, cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento treinta. Si tomamos como meta de vacunación, ocho punto cinco millones de dominicanos, que fue lo que se estableció, me parece, en principio, la la vacunación para ocho punto cinco millones de personas. Esto quiere decir que completamente vacunados está en este momento el cincuenta y cinco punto diez por ciento de la población dominicana. Si tomamos estas cifras y tomamos como meta ocho punto cinco, pero vamos a suponer que sea menos la meta, que sea inferior la meta, que sean solamente ocho millones de dominicanos, que se ha puesto como objetivo, como meta para vacunar. Ese porcentaje se elevaría a cincuenta y ocho punto cinco por ciento hasta ese momento. Es decir, que todavía a nivel general hay cerca de un cuarenta y dos por ciento de la meta de vacunación que no se ha logrado, pero vamos a irnos al día cuatro, que ese es el último corte que hay del mes de septiembre, el día cuatro. El viernes pasado. Así es, tenemos aquí cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil ochenta y ocho dosis de primera dosis, pero si vamos a la segunda dosis, tenemos cuatro millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y una dosis de las personas que se han vacunado completamente entre el boletín anterior y este en lo que tiene que ver con los que se han vacunado completamente solamente aumentó en unas catorce mil vacunas. Oigan lo que estoy diciendo. Completamente vacunados del corte del día dos al corte del día cuatro solamente catorce mil y tantas personas más se vacunaron completamente, o sea, completaron su vacunación. Eso, eso es lo que tenemos aquí hasta el momento. Y si lo tomamos de la cantidad de personas que se vacunaron, aunque sea con la primera dosis o con la segunda, con las dos, respecto a los once millones doscientos veintisiete mil ciento sesenta y cinco del día dos, a once millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y seis, estamos hablando de unas cuatrocientas mil personas, pero también ahí hay que incluir las personas que se han estado poniendo la tercera dosis de refuerzo, la tercera dosis de refuerzo que también están incluidos ahí en esos números. Ahora bien, yo pregunto lo siguiente. La República Dominicana no ha podido concluir o no ha podido avanzar hacia la meta que se ha propuesto con el tema de la vacunación. Sin embargo, estamos regalando, donando vacunas a tres naciones, como decía en principio, Haití, Guatemala y Honduras, cuando nosotros para comprar esas vacunas tuvimos que acudir a préstamos internacionales. Esa es la parte que hay que debe el gobierno, que así de manera un tanto sorpresiva anunció que va a donar estas vacunas. Esa es la parte que deben de explicar por qué nos endeudamos para comprar unas vacunas. ¿Cuál ha sido la situación? Ya tenemos vacunas suficientes, más que suficiente para vacunar a toda la población con la tres dosis si es necesario. Hay vacunas de más, sobran vacunas. Y esas vacunas probablemente se van a desperdiciar, se van a dañar. Entonces, por eso deciden en un acto de solidaridad internacional, supuestamente, regalarlas o donarlas. Pero ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está la planificación? Por eso en un momento se cuestionaba y se decía que van a faltar brazos para poner las vacunas que se han adquirido y que han llegado a la República Dominicana. Y esas vacunas, como yo dije hace un momentito, no las regalan. Esas vacunas hay que comprarlas, hay que pagarlas. Esas vacunas salen de su bolsillo y del mío, del de todos nosotros. Porque es a través de un préstamo, de préstamos que ha tomado el estado dominicano para eso. Y cuando hablamos, por ejemplo, por ejemplo, de quinientos cinco mil dosis de la vacuna contra el COVID-19, si es la de Sinovac, nos costó alrededor de veinte dólares cada dosis de esa vacuna. Estamos hablando, si es de la de Sinovac, de diez millones cien mil dólares. Y cuando llevamos eso a pesos, estamos hablando de quinientos ochenta y dos millones setecientos setenta mil pesos que hemos donado a otras naciones, que le hemos regalado a esos países. Pero si suponemos que es de la Pfizer, que salió un poco más barata, la Pfizer estaba alrededor, creo que de doce, trece dólares, doce dólares. Vamos a ver. Estamos hablando de seis millones sesenta mil dólares. Trescientos cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y dos mil pesos. Casi trescientos cincuenta millones de pesos que se han donado, que se han regalado. Cuando nosotros, para poder comprar esas vacunas, hemos tenido que acudir a los préstamos, a buscar esos préstamos internacionales. Entonces, aquí ha faltado planificación. Pero también, pero también, ¿en qué más ha faltado? Ha faltado la voluntad del Estado Dominicano, de las autoridades de salud, de la vicepresidente de la República, que es la encargada del Gabinete Social, para tomar las medidas pertinentes para que la población acuda a vacunarse. La campaña de vacunación se ha ralentizado. Y ahí están los números. Son muy pocas las personas que están acudiendo a los centros de vacunación. A nivel de América Latina, hoy veo una publicación que sale y estamos en un octavo lugar. En América Latina, ellos nos colocan en un cincuenta y tres coma ocho por ciento que se ha vacunado de la República Dominicana. Y hay otros países que empezaron más tarde que nosotros y que las vacunas no habían llegado todavía a esos países. Sin embargo, hoy están muy por encima de la República Dominicana en cuanto a ese proceso de vacunación. Porque esto no es jugar al bueno, al ser popular, a caerle bien a la gente. Esto no es una cuestión de caerle bien a nadie. Esto es una cuestión de salud. Y si hay que tomar medidas que no sean muy simpáticas, que no agraden mucho a la población, pero que de alguna manera los lleve a vacunarse para nosotros lograr el objetivo que tenemos, hay que hacerlo. Entonces que digan cuál es la razón real por la cual esas vacunas se están donando. Es que no hay donde almacenarlas. Es que se están venciendo, se están dañando. Entonces, ¿para qué compramos tantas vacunas si aquí no hay brazos para tantas vacunas en la República Dominicana? Entonces yo finalmente quiero decirle a las autoridades de salud, al gabinete de salud que encabeza la vicepresidente de la República, la licenciada Raquel Peña, que asuma esto con absoluta responsabilidad y que tome las medidas que tenga que tomar para que la población dominicana se vacune, que no sigamos jugando a caerle bien y hacernos el simpático, porque esto es un tema de salud que nos afecta a todos. Llévatelo cundo.